15 tíos abarallados en la catedral Vos cruzando como tontón, el muero no nos va a matar El líder se burra, que ahí acaba de aparcar Podemos fumarlo ahora y joder, y joder Al hija puta del dueño Robemos ese coche, robemos ese coche Lo abro con la vista, las dos cosas de cantar Puente que te pego, salte espectacular Aparece el propietario, corriendo y jadeando Desbalando el perro, pegándose el pecazo Como un carna, sobre el barro Robemos ese coche, robemos ese coche Luchas y sirenas, la mamá nos cayó detrás Autopiso, tendido contrario, velocidad terminal Pegó un truco maestro, un estruendo aconador Sucesos de los monos, ensayados con trancaria Destrocemos ese coche Destrocemos ese coche Volvemos a la laguna, con caras de santo Tras tirar el Mercedes por la cuesta de un barranco Me llega el hocico, un hedor apodrido De otro explotador Exhibiendo en plan pico su flamante No es posible Robemos ese coche Robemos ese coche Robemos ese coche Robemos ese coche Subtitulado por Jnkoil